Abre tu palabra allí en el Salmo 27, el Salmo 27, aleluya, este Salmo escrito por David, el Salmo 27, dice la palabra del Señor, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es la fortaleza, ¿quién? Jehová, Jehová es la fortaleza tuya, escúchalo bien pueblo de Dios, Jehová, Jehová es tu fortaleza, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Hay mucho temor en este tiempo, mis amados hermanos, temor por doquier, temores, hay temores que abaten muchas veces nuestra alma, miedos, circunstancias que aún hemos escuchado y hemos vivido también, temores desde la infancia, inseguridades, y si hay algo que paraliza nuestra vida es el temor, por eso David sabía y conocía quién era su fortaleza, quién era su luz, quién era su salvación, cuando él se refería y decía de quién he de atemorizarme, era porque él conocía quién era su sustento, quién era su pronto auxilio, quién le había librado, quién le había guardado, dice ahí en el 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, cuando se juntaron mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, vemos como David caminó por caminos no fáciles, caminos difíciles, David fue un hombre que caminó por diferentes tipos de camino, y su vida fue un ejemplo allí, un ejemplo en la fe, un ejemplo en la consistencia, un ejemplo en el caminar, en el creer, en el avanzar en el Señor, cuando él decía Jehová es mi luz y mi salvación, era porque él conocía que Dios le había guardado, que el Señor le había salvado del oso, del león, y él en algún tiempo tal vez había sentido el temor y había vivido allí soledades, había vivido también enfermedad, había vivido aflicción, si tú lees todos los salmos, te vas a dar cuenta de las vivencias, de los hechos, si tú lees primera y segunda de Samuel, tú te vas a dar cuenta de los hechos vividos de David, David caminó caminos no fáciles, caminos difíciles, su vida aún con su familia fue menospreciado, fue echado a un lado, fue dejado allí cuidando las ovejas, y no fue tenido en cuenta muchas veces, pero es necesario que nosotros caminemos caminos difíciles, es necesario que tú y yo pasemos por circunstancias adversas, es necesario que pasemos por caminos duros, para que nosotros podamos ver nuestra luz y nuestra salvación en Cristo, Él es, tú no tienes que atemorizarte de lo que está sucediendo en este mundo, de lo que está pasando en este mundo, yo recuerdo cuando era niña, me llevaba a mi padre a la escuela dominical, y recuerdo tanto que escuchaba la palabra allí, y hablaba sobre la venida del Señor Jesucristo, cuando predicaban sobre Mateo 24, y yo recuerdo que a mí me daba un temor, y yo decía, Dios mío, ¿cómo será esto?, y pensaba en que no llegaría el tiempo de repente en que yo pudiese crecer, o que pudiese vivir, o tener una familia, o algo así, yo pensaba que las cosas iban a suceder ya, pero mira cómo uno va creciendo, y uno se va dando cuenta, en cada hecho, que Dios está presente en nuestras vidas, que todo temor, Él empieza a disiparlo de tu vida, que aunque ahora más que nunca vemos, vemos señales cumplirse, tú vas sintiendo la valentía de Dios en tu vida, tú vas sintiendo el poder de Dios allí, tomando tu corazón, tú vas dejando de lado todo temor, tú vas dejando de lado allí, eso que te lleva a desmayar, eso que te lleva a claudicar entre dos pensamientos, sino que tú vas madurando, y tú vas llenándote de Dios, y sabiendo que Él tiene cuidado de ti, que Él te guarda, que Él está allí, que mira las circunstancias, que puedas tú estar pasando, al Señor nada se le sale de la mano, nada se le sale del control, el Dios todopoderoso, Él tiene cuidado de ti, que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos, que Él tiene cuidado de nosotros, que nuestra vida está allí, está allí en sus manos, en sus manos, y sé que tú has pasado por circunstancias difíciles, y sé que has vivido aún enfermedades, situaciones en las cuales has tenido que enfrentar, como el COVID, la pandemia, muchas cosas que se han llegado sobre la tierra, pero la verdad es que el Señor te está formando como un pueblo de fe, como un pueblo que le ama, como un pueblo que le cae, que sabe que Dios está con Él, que Dios te cuida, que te ha puesto el Señor en esa ciudad donde tú estás, en ese país donde tú estás, donde tú estés escuchando en este momento la palabra, el Señor te ha puesto como una señal allí, tú eres señal de Dios, tú eres un faro encendido, tú eres la iglesia de Cristo, tú eres la sal de la tierra, tú tienes que clamar, tú tienes que llenarte de Dios, tú tienes que ser esa luz encendida, tú tienes que clamar en todo momento, que nada, nada te debe de atemorizar, nada te debe de atemorizar, por eso aquí David decía, Jehová es la fortaleza de mi vida, y eso no sucedió de la noche a la mañana, no, él fue la fortaleza allí para David en todo momento, pero fue una vida que fue entrenada, una vida que pasó procesos, una vida que vivió procesos difíciles, pero que en todo tiempo vio al Señor allí como fortaleza, vio al Señor como luz, vio al Señor como salvación, vio al Señor como aquel que le cobijaba, aquel que le sostenía, aquel que le guardaba, por eso dice allí, cuando se juntaron contra mí, fue un hecho vivido, se juntaron contra él, tuvo enemigos, sí los tuvo, tuvo enemigos, sí, y hay enemigos espirituales que se han levantado, enemigos espirituales que tú ves allí, sientes opresión, sientes allí ataques espirituales que vienen a oprimirte la mente, que vienen a oprimirte el corazón, circunstancias difíciles, pero tú levántate en el poder de Dios, debes de saber a quién tú le sirves, quién te guarda, quién te cuida, el Señor es tu sustentador, Él nunca te va a dejar, el Señor siempre está allí para protegerte, siempre está para guardarte, su vara, su callado, te infunden el aliento necesario para tú seguir, para tú avanzar, no temas, no temas, no temas en nada, pues no serás confundida, no temas en nada, porque el Señor Dios Todopoderoso es quien te cuida, es quien te guarda, es quien te protege, ahí está la vara, el callado de Dios, al Señor no se le ha salido de control de nada, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que te hace falta, Él conoce de qué tú careces, Él conoce qué es lo que tú necesitas, Él conoce lo que tú necesitas, Él sabe de tus pensamientos, todo, todo lo conoce el Señor, qué tú necesitas, qué tu familia requiere, y aquí cuando hablaba David aquí en el 27.2 dice, cuando se juntaron contra mí, el Señor sabe quiénes se han juntado contra ti, quiénes murmuran de ti, Él conoce todo, todo de ti, Él sabe que hay malignos, que hay angustiadores, que hay enemigos, dice que se juntaron para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, toda confabulación que hay espiritual en contra de tu casa, todo lo que se ha levantado para intentar destruir, allí el Señor conoce, el Señor sabe, y Él por eso levanta allí intercesores, levanta un pueblo bien despierto, un pueblo vigilante, un pueblo que se aperciba, un pueblo que se fortalezca en la fe, Él te está entrenando, te está dando capacidades ungidas, está abriendo tus ojos el Señor, te está ungiendo el Señor, con un poder superior, el Señor te está llenando de su presencia, el Señor está avivando tu vida cada vez más, porque Él te aviva, Él te aviva el Señor, te lleva cada vez más a aclamar, cada vez más a estar en la presencia de Él, en la presencia, a que tú te llenes, te llenes de la presencia de Él, a que tú te llenes allí, de la presencia, del cobijo, te metas bajo la sombra de Él, a que tú le creas, le creas lo que Él te habla, porque el Señor te habla, y Él te muestra, y Él te despierta, por eso cuando te despierta, el Señor en la madrugada a orar, clama, cuando el Señor te despierta, cuando el Señor te apercibe, mira que no puedes dormir, que te volteas para un lado, para el otro, el Señor te está llamando a aclamar, cuando Él hace chanzas contra tus hijos, hace chanzas, y tú tienes que levantarte del poder de Dios, había enemigos, sí, David los vio, y era para qué, para llevarle la cabeza, en el 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no temerá, hay que tomar fuerzas en la presencia de Dios, tomar fuerzas allí, saber que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, el Señor nunca nos va a abandonar, Él no va a abandonar a su iglesia, Él no va a abandonar a su pueblo, el Señor Dios Todopoderoso se levantará por ti, Él se levantará por aquellos que le creen, y la fe yo te digo hermano, hermana que escuchas, la fe, en la que abre los cielos, la fe, que tú tienes, esa confianza en el Señor, esa, esa confianza, esa fe, mueve lo espiritual, mueve, hace que muchas cosas empiecen a suceder a tu favor, a tu favor, tú lees la palabra, y tú te das cuenta, que por la fe, los antiguos allí, hicieron correr ejércitos, dice la palabra del Señor, hicieron correr ejércitos, porque no fue la fuerza de Josué, no fue la fuerza de Gedeón, no fue la fuerza allí de Moisés, que echó los carros del faraón, ahí en el mar, fue el poder de Dios, fue el poder de Dios, la sustentación del poder de Dios allí, por eso tú y yo tenemos que mantenernos firmes, fue el poder de Dios, y es el poder de Dios, el que va a defender tu causa, el poder de Dios, una sola palabra del Señor, basta para ser sano, una sola palabra del Señor, la visitación poderosa de Dios, sobre nuestras vidas, libertan nuestras casas, el poder sustentador de Dios, es el que te protege a ti, te protege, te guarda, te cuida, por eso cuando decía, un ejército acampe contra mí, fue porque David lo vio, vio ejércitos allí levantados, realidad, fue una realidad, ejércitos, que estuvieron allí sitiándolo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí, se levante guerra, yo estaré como, confiado, confiada, Señor, yo sé que tú te levantas, por mi causa, Señor, yo sé Padre, que tú estás haciendo Señor, una obra poderosa, estás fortaleciendo mi fe, estás avivando Señor Dios mío, mi vida, para que te sirva, estoy conociendo Señor, si tu Padre, estás quebrando en mi áreas duras, difíciles Señor, en mi corazón, estás quebrantando la dureza Señor, tú la estás quebrando en mi vida Señor, yo acepto Señor Dios mío, de ti Padre, me estás sensibilizando, estás Señor Dios mío, llevándome al campo del entrenamiento, Señor Dios mío, gracias por lo que tú estás haciendo, porque el Señor en un abrir y cerrar de ojos, puede cambiar nuestro panorama, en un abrir y cerrar de ojos, pero si David no hubiese tenido un entrenamiento allí, con el oso y con el león, no hubiera podido enfrentar a un goleado, por eso, todo lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, lo que la iglesia de Cristo, está viviendo en las naciones, es un entrenamiento, el Señor está haciéndonos vivir muchas cosas, porque la fe no es allí para nosotros simplemente predicar sobre la fe, pero no vivirla, es necesario vivir, vivir, con hechos sólidos, verdaderos, una fe real, una fe sólida, y es en medio de las tribulaciones, de las angustias, que nosotros verdaderamente, reconocemos, el escudo que tenemos, en nuestra mano, Señor mucho nos ha hablado, de la armadura, la armadura contempla también, ese escudo de la fe, con la que puedo apagar, los dardos de fuego del maligno, con ese escudo, pero qué pasa, cuando un soldado está en la guerra, y no tiene un escudo, va a estar allí desprotegido, por eso nosotros tenemos que estar allí firmes, tu iglesia, tú, tú que escuchas este mensaje, tú no vas a poder vivir con la fe de tu hermano, cada uno tiene una medida de fe, y lo dice la palabra, conforme la medida de fe, que te ha sido dada, conforme la medida de fe, es conforme la medida de fe, que nos ha sido dada, y hay que hacerla crecer, por el oír la palabra de Dios con fe, por el vivir la palabra de Dios con fe, y aquí David hablaba de un ejército, que en realidad vio enfrente, tal vez tú te has sentido sitiado, que hay ejércitos enemigos, que te has rodeado, tal vez tú has visto verdaderamente, aquellos malignos, aquellos angustiadores, aquellos enemigos, que están allí a tratar de robarte la fe, a tratar de llenar tu corazón de desconfianza, a que tú dudes, vienen dardos de duda, allí a tu vida, a que tú hagas, y a insinuarte, provocarte, de que tú te muevas, y que tú te defiendas allí, y que salgas con argumentos carnales, pero yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, mantente en el espíritu, mantente en la legalidad, porque es el Señor Dios Todopoderoso, quien te va a dar la victoria, frente a la batalla que tú estás viviendo, frente a la batalla, hay una batalla, que se está viviendo, y es real, es verdadera, es real, es una batalla real, y es espiritual, porque se han acercado los tiempos, y los tiempos, y hay premura en los aires, y se han acercado los tiempos, y nosotros como iglesia, tú como iglesia de Cristo, debes de saber qué tiempo tú estás viviendo, cuál es el tiempo que tú estás viviendo, y qué tiempo se ha determinado sobre la tierra, pero no para que tengas temor, no para que te escondas, sino para que seas luz, para que seas voz al afligido, voz al cansado, para que tengas palabra de Dios en tu boca, palabra verdadera, con hechos vividos, verdaderos, de una fe no prestada, sino una fe verdadera, que el Señor te ha dado, una fe que ha sido probada, que ha sido pasada por el fuego, una fe real, una fe verdadera, que se muestra, a través, de hechos vividos, eso cuando decía aquí, David no temerá mi corazón, y le daba una orden a su corazón, un mandamiento, un mandamiento, y ese es el que nosotros tenemos que dar, ese mandamiento allí, a nuestra alma, cuando David decía, alma, atura al Señor, alma, dúblate ante el Señor, nosotros tenemos que dar, ese mandamiento allí, a nuestro corazón, no temas corazón, afírmate en Dios, no temas, mantente en el Señor, no temerá mi corazón, me doblaré ante las circunstancias, no soltale el arado, no miraré hacia atrás, sino miraré hacia el frente, al supremo llamamiento, cueste lo que me cueste, voy a seguir, voy a avanzar, voy a mirar hacia el frente, voy a seguir, no temerá mi corazón, no, no temerá mi corazón, aunque contra mí, se levante guerra, yo estaré como, confiado, yo estaré confiado, toda ansiedad, se va de mi vida, toda desconfianza, se va de mi vida, toda tristeza, se va de mi vida, toda desolación, se va de mi vida, porque no quiero, Señor Dios mío, un corazón allí, que se doble, ante el temor, sino un corazón afirmado en ti, un corazón afirmado, y dice el cuatro, una cosa, he demandado a Jehová, le he pedido a Jehová, y esta buscaré, y esta buscaré, que esté yo, en la casa de Jehová, todos los días, de mi vida, mira como la vida, allí inclinaba su corazón, con hecho de vida, inclinaba su corazón, adónde, adorarle, a mantenerse, en la presencia, a correr, a la casa del Señor, a correr, a la convocación santa, a mantenerse allí conectado, a mantenerse avivado, a llenar su vida, de Cristo, porque solamente, veremos hechos, por medio de la fe, recordemos, es Hebreos 11, y como el Señor ha venido, hablando sobre la fe, son hechos vividos, de una entrega real, de una entrega real, y David aquí, decía una cosa, demandado a Jehová, y esta buscaré, es que lo buscaré, es que voy a doblar mi vida, es que voy a dirigir mis pies, voy a dar mandamiento, a mi boca, para alabar a Dios, voy a dar mandamiento, a los miembros de mi cuerpo, para adorarle, no para ponerlos allá, al servicio del pecado, no, sino para adorarle, voy a darle mandamiento, a mi boca, no de hablar chisme, ni murmuración, sino mandamiento, a mi boca, de adorar al Señor, de mis pies, correr a la presencia, del Señor, a buscarle, en todo momento, a correr a su presencia, y es que tú, me has dado Señor, las capacidades, estás ungiendo, mi vida, y me estás llenando, cada vez más de ti, y siento esa demanda, Señor, en este tiempo, no de acobardarme, no de tener miedo, no de tener temor, no de paralizarme, sino antes bien, Señor, ponme las personas, enfrente, a quien tengo que hablar, Señor Dios mío, dame la palabra, justa, sazonada con sal, que venga con liberación, Dios mío, de tu presencia, para poder proferir, la palabra, Señor Dios mío, para que muchos corazones, sean compungidos, para que muchos corazones, vengan, Señor Dios mío, al arrepentimiento, Señor, para que te busquen, en todo tiempo, para que te sigan, en todo tiempo, Padre, a ti, a ti, fuente de agua viva, porque tú eres, la fuente de agua viva, yo corro a ti, yo corro a ti, Señor, yo me doblo delante, de tu presencia, y David, inclinaba su corazón, a Dios, y le buscaba, y que esté yo, en la casa de Jehová, todos los días, de mi vida, para contemplar, la hermosura, de Jehová, para inquirir, para buscarle, para inquirir, en su templo, dice el cinco, porque Él, me escuchará, en su tabernáculo, en el día del mal, en el día del mal, ¿dónde? en el tabernáculo del Señor, en el templo, en la presencia de Dios, allí en el cuidado de Dios, en la sustentación de su poder, porque el Señor, es el que te protege, Él es el que te guarda, es en la morada de Él, la cobertura de Dios, está sobre tu vida, y tienes que entender, y tienes que vivir, confiado, confiada, que quien guarda tu casa, es Dios, que quien protege, tus hijos, es Dios, quien va a pelear, la batalla tuya, es el Señor, quien te da las estrategias, es el Señor, saca todo pensamiento, de mal, de tu corazón, tu pensamiento, de tristeza, de depresión, de desasosiego, de tu mente, saca, saca todo eso, de tu mente, y párate, la roca, que tu fundamento, sea Cristo, mantente fundamentado, en Él, porque Él, es el que vibra, del mal, Él, es el que se levanta, por ti, se me ocultará, en lo reservado, de su morada, sobre una roca, pondrá, me pondrá en alto, y quien es la roca, Cristo, Cristo, es la roca, Cristo, es la roca, aunque veas, circunstancias adversas, el Señor, sabe, por qué, las permite, por qué, te está pasando, por ese camino, por qué, el Señor, te está dando autoridad, también, al pasar, por caminos difíciles, el Señor, está fortaleciendo, tu fe, y al mismo tiempo, te está dando, una autoridad, sobre eso, que estás venciendo, pero es necesario, que tú lo venzas, en el Señor, que te llenes, de la fuerza, de Dios, que tú le creas, al Señor, que te unas, allí, con tus hermanos, que mantengas, en la unidad, que mantengas, en la oración, en la intercesión, que hagas, allí, de tu morada, verdadera, ese reservado, allí, Él, te oculta, allí, en la intimidad, Él, te habla, en lo reservado, de su morada, y lees, Señor, tiene muchas cosas, para darte, muchas cosas, para decirte, el Señor, y quiere abrirte, los libros, de la palabra, pero si tú, no tomas la Biblia, si tú, no lees la palabra, cómo tú, vas a saber, cómo tú, vas a comprender, cómo te vas a llenar, de los pensamientos, del Señor, cómo te vas a llenar, si tú, no escudriñas la Biblia, tú tienes que llenarte, de los pensamientos, del Señor, tú tienes que llenarte, de la palabra, tienes que llenarte, de la fuerza, de Dios, y ese era el secreto, allí, y tú, una intimidad, con Dios, y se manifiesta, cuando Él, ya sale, primero, los entrenamientos, en el secreto, y luego, cuando Él, ya sale al público, ya cuando sale allí, sale allí, frente a aquel gigante, Él no habla, es que no, Él lo habla con fe, lo habla con fe, cuando le habla, aquel gigante, le dice, tú no has venido, a desafiar, tú no has venido, a desafiar, Dios vivo, al Dios vivo, has venido, a desafiarle, y Él mismo, se levantará, el Dios que le fiebre, acaso fue la piedra, la que mató el gigante, fue la unción, con que iba, al poder de Dios, con que iba, a ser proyectil, lleno del poder, de Dios, hay gigantes, en tu casa, has visto, cadenas difíciles, de caer, yugos, allí, fortalezas, levantadas, has visto murallas, levantadas, en tu casa, has visto, enemigos, sitiar tu casa, tu familia, has visto, malignos, angustiadores, que quieran comer, tus carnes, has visto, enfermedad, pues, túble, de delante de Dios, humíllate, Dios no quiere, más orgullo, ya Dios no quiere, más soberbia, ya Dios no quiere, más no es que son ellos, ellos, mira este, mira aquel, ya no señales, más hacia afuera, mira hacia adentro, Él quiere, mi corazón es humillado, Él quiere, vidas quebrantadas, Él quiere, Señor, hoy rompo, mi corazón rompo, este cántaro, Señor Dios mío, me humillo, delante de tu presencia, hoy yo pido, Señor Dios mío, con humillación, tu sanidad, me quiebro, delante de tu presencia, hoy me humillo, delante de tu presencia, pido la liberación, de mi casa, de mis hijos, de mi esposo, me quebranto, me quebranto, me humillo, me doblo, delante de la presencia, de Dios, eso es ocultarse, lo reservado allí, de la morada, del Señor, la humillación, total, el quebrantamiento, total, de un corazón, humillado, de una vida, quebrada, delante de la presencia, de Dios, del Dios vivo, del Dios, que ha creado todo, y dice en el seis, luego levantará mi cabeza, luego levantará, después de que, nos hayamos escondido en él, después de que, nos hayamos guardado en él, ocultado en él allí, y que sea nuestro fundamento, levantará mi cabeza, en el que me rodean, y yo sacrificaré, en su tabernáculo, sacrificio, de júbilo, de alegría, gozo, toda amargura, se ha ido de mi vida, toda ira, toda contienda, toda soberbia, todo enojo, todo lo que yo haya podido creer, que puedo hacer en mis fuerzas, sino que ahora, ahora verdaderamente, hay un canto de gratitud, eso es lo que el Señor quiere, pero que sale de nosotros, que puede salir en un momento dado, a veces, nos creemos justos, a veces creemos, que nos vamos a defender, con nuestras propias fuerzas, o nuestros propios argumentos, cuando estamos siendo, quebrantados y partidos, cuando hay enemigos, espirituales, que pueden comer, nuestras carnes, nosotros tenemos, que doblarnos, ante aquel, que puede defendernos, sacar de nuestra vida, la dureza, todo vestigio, de orgullo, de altivez, de soberbia, quebrarnos, allí delante, de la presencia, de Dios, que hizo aquella mujer, de flujo de sangre, cansada, de la enfermedad, luchando allí, con una enfermedad, que tenía de por vida, de por vida, el derramar la sangre, derramaba su vida, su vida, su vida, la sangre, significa la vida, y ella estaba allí, allí, derramando, su sangre, todo el mundo, la dejaba a un lado, no podía entrar al templo, porque, no podían, aquellas menstruosas, entrar al templo, no podían entrar, porque, porque, eran llamadas, inmundas, no podían entrar, ni siquiera, al templo, una mujer, en una enfermedad, terminada, pero ella, sabía, que brotaría, brotaría, virtud, de aquel, que podía sanarla, ya se abrió, paso, en medio, de todo obstáculo, no sé, cuál sea, el obstáculo, que, que te falta, por atravesar, no sé, que pueda allí, tener la dureza, en el corazón, que aún, no te ha dejado, quebrarte, que no te ha dejado, humillar, hasta tal punto, donde tú, te quiebres, allí, te dobles, para poder, tocar el manto, de Dios, si es por un hijo, por alguna circunstancia, que tú, estés viviendo, una enfermedad, alguna carencia, alguna circunstancia, difícil o generacional, que haya allí, tocado tu vida, tu casa, tu familia, en el nombre poderoso, de Jesús, que abranda tu vida, delante del altar, de Cristo, porque de él, sale la virtud, la virtud, para tu vida, solo de él, sale la virtud, solo de él, mira, pasa por encima, de los obstáculos, llámese orgullo, altivez, amargura, amargura, porque cuantas veces, nos llenamos de amargura, y no lo sabemos, cuantas veces, a raíz de la prueba, de la circunstancia, de no ver una respuesta, pero no, no vemos profundamente, nuestro corazón, que hay soberbia, que hay orgullo, que hay algo, que no nos deja pasar, que hay obstáculos, en frente, que hay obstáculos, que no dejan, pasar, más allá, pues esta mujer, pasó por encima, de todo, se abrió paso, dice la palabra, que se abrió paso, en medio, de la multitud, que había, porque dijo, que si tan solo, lo tocase, se desaga, si tan solo, tocares su manto, se desaga, tanto que cuando, es tocado, el Señor, él siente, que ha salido, virtud de él, ha salido, virtud de mí, alguien me tocó, y los discípulos, le dijeron a él, pero como vas a decir, que alguien te tocó, Señor, si estamos aquí, apretados, y todo el mundo, te toca, claro que alguien, te tocó, todo el mundo, te toca, y él dijo, no, alguien me tocó, diferente, alguien me tocó, porque ha salido, virtud de mí, ha salido, virtud de mí, alguien me tocó, con fe, con fe, me tocó, alguien me tocó, con fe, ha salido, virtud de mí, es diferente, cuando tú, te acercas, con un corazón, humillado, no como si, todo el mundo, te debiera, no como si, fuese obligación, de todo el mundo, no como si, fuese, que, es que yo, me lo merezco, es que yo, he sido tan buena, es que tú, me entiendes, Señor, no, ese no es el corazón, corazón contrito, y humillado, es aquel, que se quiebra, delante de Dios, el que se humilla, el que quiebra, se parte, delante de Dios, como aquella mujer, que no le importó, como María, cuando quebró, el perfume de alabastro, y se humilló, y se humilló, y se humilló, y quebró, y quebró, todo, todo vestigio, de dureza, a veces nos acercamos, al Señor, pero no estamos, lo bastante, quebrados, para que el perfume, real, el verdadero aroma, de nuestro corazón, quebrado, llega, delante, de la presencia, del Dios vivo, del Dios vivo, y es necesario, que nos quebremos, es necesario, para que, para que luego, el levante, nuestra cabeza, sobre nuestros enemigos, que nos rodean, para que verdaderamente, el levante, nuestra vida, para que verdaderamente, el, el se ha glorificado, en nosotros, que aquí, en el 6, dice, luego levantará, mi cabeza, luego de que, de todo este proceso, con los enemigos, luego de haber estado, allí al borde, sitiado, al ver los malignos, los angustiadores, sitiados, allí, para comer sus carnes, luego de todo, este proceso, y del esconderse, en el tabernáculo, del ocultarse, en lo observado, de la morada, de él permanecer, todos los días, en la casa de Jehová, allí, para contemplar, su hermosura, luego de todo eso, ahí, el Señor, levanta, su cabeza, luego levantará, mi cabeza, sobre mis enemigos, que me rodean, y yo, sacrificé, en su tabernáculo, sacrificé, de júbilo, de gozo, de alegría, cantaré, entonaré, alabanzas, a Jehová, que sale, de nuestra boca, reproche, ah, pero, mire esto, mire aquel, mire aquella, mire esto, cuánto reproche, sale de nuestra boca, pero no sale gratitud, no sale cálculo, ni entonaciones, de alabanzas, sino tal amargura, de reproche, contra la familia, contra esta, contra aquel, mire esto, mire aquello, y seguimos, y seguimos, y seguimos, en circunstancias difíciles, porque falta quebrantamiento, porque falta una realidad de vida, una realidad de humillación, de que el orgullo, sale, de nuestra vida, que me presento, delante de él, como necesitada, es que yo le necesito, le necesito, sin él no hay vida, sin él no hay sanidad, de él, de él sale la virtud, para mi vida, la necesito, necesito su virtud, necesito su vida, dice ahí en el 7, oye, oye, mi voz, con que a ti clavo, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme, ten misericordia de mí, respóndeme, mi corazón, ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro, buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira, tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación, y esto David, se lo decía al Señor, con su corazón quebrado, con un corazón allí, humillado, delante de la presencia, de Dios, porque él sabía, de dónde venía, su salvación, él sabía, de dónde venía, su refugio, su ayuda, de dónde venía, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira, tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre, mi madre, me dejarán con todo, Jehová me recogerá, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos, hay enemigos, que quieren destruir tu casa, hay enemigos, que quieren destruir tu vida, pero yo, mi nombre poderoso de Jesús, en el orgullo, no vas a poder hacer frente, no vas a poder hacer frente, en la soberbia, nadie vence, nadie vence, tú necesitas un poder sobrenatural, que es el de Cristo, tú necesitas que él se levante por ti, tú necesitas al Dios vivo y verdadero, que puede allí defender tu causa, defender tu causa, y si hay actas de decreto contra tu vida, si hay actas allí de decretos de muerte, contra tu casa, contra tu familia, solo en la humillación, solo en el reconocimiento, solo en el perdón, solo en el quebrantamiento, allí entonces el Señor Jesucristo se levantará por ti, y esas actas de decreto, solo él las puede romper, solo él las puede quebrar, porque él es el único que tiene el poder de dar vida, porque él es el único que tiene el poder, que reprende la muerte de tu casa, que reprende la muerte de tus hijos, que reprende la muerte de tu enemigo, que se levanta contra tu familia, pero es en la humillación, en la humillación, en la humillación, en el quebranto, en el reconocimiento, en ese reconocimiento, dice el once, enséñame a Jehová tu camino, y guíame, por senda de rectitud, a causa de mis enemigos, no me entregues, no me entregues, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, no me entregues, díselo al Señor, no me entregues, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, Señor, testigos falsos, y los que respiran crueldad, no son cualquier cosa, y escucha, escucha, no me entregues, ese doce, Salmos 27, doce, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, testigos falsos, y los que respiran crueldad, no entregues mi hogar, no entregues mis hijos, no entregues mi casa, no entregues Señor Dios mío, no, no entregues Señor Dios mío, mi vida, no entregues, humillate delante del Señor, como lo ha hecho David, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, Señor, testigos falsos, y los que respiran crueldad, hubiere yo desmayado, si no creyese, que veré la bondad de Jehová, en la tierra de los vivientes, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón, si espera en Jehová, espera en Jehová, pídele al Señor allí, no me entregues Señor, no entregues mi casa, no entregues mi heredad, no entregues mi vida Señor, Señor, hoy me humillo delante de ti, hoy Señor Dios mío, saco el temor de mi vida, tomo Señor Dios mío, lo tuyo, tomo tu manto, me tomo de tu manto, de tu sanidad, me tomo Señor Dios mío, de tu palabra, solamente una palabra tuya, bastará para sanar, sólo una palabra tuya, una visitación tuya, Señor Dios mío, sobre mi vida, libertará a mi familia, mi casa, los míos Señor, serán libres Señor, los míos Señor, serán libres, saca la amargura de mi vida, saca, saca el descontento, saca la ingratitud, saca de mi vida Señor, la mentira, el engaño, saca de mi vida Señor, y si yo no he reconocido Señor, llévame al reconocimiento, llévame a quebrarme a Dios mío, delante de tu santa presencia, a doblar mi corazón Señor, a venir delante de ti Señor, porque Padre, enemigos hay, si hay, hay guerra, pero solamente en la legalidad, solamente parado en la roca, solamente Señor, si tú me escondes Señor, en tu tabernáculo, solamente Señor, con que esté yo allí Padre, en tu presencia, en tu casa, todos los días de mi vida, que tú me ocultes en lo reservado de tu morada, que pongas mis pies sobre la roca, mis pies sobre la roca, tú Señor defenderás mi causa, tú defenderás mi causa, por eso es tiempo de humillarnos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas, no sé cuánta lucha tú veas, y cuánto el Señor te pueda dar el entendimiento con que tú estás luchando, con que tú estás luchando, pero que tú puedas humillarte y decirle al Señor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, Dios no me entregues Señor, yo me humillo, yo pido perdón, yo me quiebro, yo me levanto por los míos Señor, porque hay adictos de muerte, hay adictos de muerte como los hubieron en el tiempo de Esther, y tú levantaste una Esther que intercedió, tú te levantaste Señor Dios mío, una Esther que ayunó, tú levantaste una Esther que se paró por un pueblo, Señor Dios mío, danos la conciencia plena, la conciencia plena, para poder entender y comprender el tiempo que se está viviendo, y lo que se está determinando, porque David entendió y comprendió que habían enemigos, y que él solo no podía, que era Dios, era el Señor, que él era su luz y su salvación, y que no debía temer, pero también entendió que tenía que quebrarse, que tenía que reconocer, que tenía que partir su corazón, que toda dureza, amargura, descontento, desagradecimiento, todo aquello, toda dureza, tenía que salir de su vida, y el poder, entrar verdaderamente en la legalidad, para que pudiese luego, levantar el Señor su cabeza, porque dice allí, luego levantará mi cabeza, aquí en él, delante de todos mis enemigos, delante de todos mis enemigos, y yo le oro al Señor, y le pido que te dé entendimiento, de esta palabra, de esta palabra, el Señor te dé entendimiento, le pido al Espíritu Santo de Dios, que día tras día, te lleve a la humillación, y que toda soberbia, salga de tu vida, que todo, todo lo que, lo que sea soberbia, orgullo, que no te permite humillar, todo lo que, lo que sea, un argumento, en tu corazón, que te lleven a una falsa dignidad, a una falsa, allí, dignidad, que se puede ocultar, allí como un orgullo, como una altivez, y una soberbia, que es quebrada de tu vida, y tú puedas entender, que Dios quiere traer liberación, que Dios quiere traer salida sobre tu vida, que Dios quiere levantarte, bendecirte, el Señor no quiere, aún entregarte a la voluntad de tus enemigos, sino que día tras día, el Señor quiere levantarse por ti, por tu casa, Madre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, por cada uno de mis hermanos, que se ha unido en esta noche, por esta palabra, Señor Dios mío, de vida, yo te ruego, de tu ciencia plena, Señor, a cada uno de nosotros, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, en las naciones, Señor, Dios mío, que traigas el convencimiento, a nuestro corazón, como le hiciste con David, Señor, que le entendió el camino que estaba transitando, que en realidad habían enemigos acechándolo, Señor, queriendo destruirlo, pero que Padre en la humillación, allí en tu casa, Señor, metido, Señor, resguardado en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, recibiría, Señor Dios mío, la liberación, recibiría, Señor Dios mío, el levantamiento, recibiría la sanidad, Señor, allí escondido, Señor Dios mío, en tu morada, ayúdanos a entender, a comprender, Señor, a encaminar cada vez más, nuestro corazón, Señor, a la humillación, delante de ti, porque nos humillamos, por lo que, los que no se pueden humillar, de nuestras casas, porque nos quebramos, por aquellos que aún están endurecidos, porque con uno que se levante, por familia, Señor, se humille, y se quiebre, Señor, Padre, por amor, de tu nombre, sé tú trayendo, Señor Dios mío, corazón, es a ti, que el corazón, se vuelva a ti, Señor, que el corazón, Dios mío, que podamos dar, mandamiento, a nuestro corazón, de rendirse, delante de tu presencia, de delante de tu presencia, Señor, ser cobijados, por tu amor, por tu sanidad, por tu liberación, Padre bueno, misericordioso y fiel, enséñanos, cada vez más, tu camino, guíanos, Señor, por esa senda recta, guíanos, Señor, pídele allá al Señor, que te enseñe, que te enseñe, cada vez más, su camino, que te guíe, que te guíe, por la senda recta, tal vez, lo que tú has llamado, senda recta, ha sido, un mal adoctrinamiento, tal vez, que tú has llamado, dignidad, simplemente es un orgullo, que se ha guardado, allí en tu corazón, y es muro allí, para que no te humilles, es necesario, quebrarnos, delante de la presencia, de Dios, porque el Señor, no quiere entregarte, la voluntad, de los enemigos, que han rodeado, tu casa, tu familia, y es necesario, levantar tus manos, delante de Dios, y quebrarte allí, por tus hijos, por tu casa, por tu esposo, por tu familia, por aquellos, que te rodean, por aquellos, que te rodean, por tu propia vida, por tu propia vida, porque tal vez, tal vez, hay actas de decreto, contra tu vida, y Dios, quiere destruir, toda acta de decreto, de muerte, de destrucción, toda acta, sea que varada, en el nombre poderoso, de Jesús, por medio, de la humillación, del reconocimiento, del perdón, genuino, en el nombre, poderoso, de Jesús, en el nombre, poderoso, de Jesús, aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese, tu corazón, aliéntese, oh Señor, gracias Padre, yo te ruego, Señor, esta palabra, rellada, nuestro corazón, Señor, y que de fruto, Padre, un fruto abundante, en nuestras vidas, un fruto abundante, en nuestros corazones, un fruto abundante, en nuestros corazones, Padre, como iglesia de Cristo, en las naciones, Señor, nos humillamos, Padre, delante de ti, Señor, han venido los juicios, Señor, sobre la tierra, Señor Dios mío, Padre, y como iglesia, aclamamos, Señor, para que muchos corazones, sean vueltos a ti, Señor, para que muchos corazones, se vuelvan a ti, Padre, para que familias, se enteras, Señor, se vuelvan a ti, Dios mío, para que la iglesia, Señor Dios mío, sea entendida, en este tiempo, Señor, y rasgue, Señor Dios mío, no solo sus vestiduras, sino su corazón, que toda dureza, salga de las vidas, Señor, y verdaderamente, haya un arrepentimiento, genuino, Señor, un arrepentimiento, Señor, que comienza, Señor, con tu iglesia, porque es tu iglesia, a nivel de naciones, Señor, que debe de arrepentirse, convertirse, y volverse a ti, al Dios vivo, y verdadero, Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, de todo corazón, de todas nuestras fuerzas, Señor Dios mío, de todas nuestras fuerzas, obedecerte, Señor, aún aquello, que desechamos, Señor, aún aquello, que nos cuesta obedecer, Señor Dios mío, queremos obedecer, queremos rendirnos a ti, Señor, dar pasos de obediencia, pasos de obediencia, pasos genuinos, verdaderos, de vida, Señor, humilladas, delante de tu presencia, de vida, Señor, que no se justifican, no queremos más, la justificación, de nuestra carne, no queremos justificar, nuestras desobediencias, no queremos justificar, Señor, nuestros errores, nuestro pecado, maquillarlos, no, Padre, queremos humillarnos, delante de tu presencia, y reconocer, y reconocer, y llamar pecado, lo que es pecado, Señor, y apartarnos, de todo lo malo, Señor, apartarnos, de todo lo que no es justo, ni verdadero, ni puro, Señor Dios mío, sino reconocer, Señor, y humillar nuestro corazón, delante de ti, Padre mío, humillar nuestra vida, Señor, delante de tu santa presencia, Señor, Padre, Padre bueno, Padre misericordioso, y fiel, Padre bondadoso, y fiel, Señor Dios mío, vuelve, Señor, los corazones, cada día de tu pueblo, a ti, Señor, vuélvanos, Señor Dios mío, cada día, Padre, de humillación, en ruego, Señor Dios mío, delante de tu presencia, Señor, para que seas reconocido, tú, como justo, en tus juicios, Señor, para que tú seas exaltado, y reconocido, Señor, danos, Señor Dios mío, esa rectitud, enséñanos, enséñanos tu camino, Señor, enséñanos tu verdad, porque mucho se ha vivido religión, Señor, mucho se ha vivido, Padre, religión, Señor Dios mío, oh, Señor, llamando, Señor, lo malo, bueno, Señor, y pensando, Señor, que, Padre mío, justificamos la maldad, no, Señor, por eso venimos, Señor, a tu presencia, para que nos enseñe la rectitud de tu camino, Señor, guíanos cada vez más por sendas rectas, por amor de tu nombre, Señor, ayúdanos, Señor, lo pedimos hoy, y damos gracias a ti, Dios, por tu bondad y tu misericordia, en Cristo Jesús, amén, amén.